Tertulio de la afición, cada lunes en la sintonía de la hora roja y blanca analizando el partido del Sporting de este último fin de semana y veníamos de Vallecas a estar muy contentos con esa victoria del pasado martes y nadie contaba con que el Mirandés iba a ganar al Sporting por primera vez en la temporada primera vez que alguien gana, se llevó a los tres puntos del Molinón un equipo que encima venía con muchísimas bajas, que estaba con la crisis del COVID al descanso 1-0 con un gol de Yuca, todo apuntaba muy bien pero pasó lo que todos ya sabemos y ahora vamos a analizar con Ángel Luengo Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Y con Nacho Sañoso, hola Nacho Hola, buenas Juan, buenas Ángel, ¿qué tal? Hola Bueno, estamos con un semblante de aquella manera, ¿no? Es verdad que la temporada es muy buena, seguimos quintos, lo que tú quieras pero perder en casa con el Mirandés en esta situación en la que venía el equipo de José Alberto Ángel, ¿cómo se explica? ¿cómo se analiza? ¿qué pasó? ¿qué pasó en esa segunda parte? Bueno, pues lo que pasa en el fútbol, que tienen estas cosas Llevábamos unas 10 jornadas sin perder, ¿no? Una racha muy importante de las mejores de segunda este año y no sé, parece que yo no sé si hemos salido relajados al partido o que ha pasado yo no creo que los jugadores hayan salido intencionadamente relajados pero yo creo que el chip es muy difícil de cambiar después del partido del Rayo con esa tensión que había en ese partido, en la intensidad y que venga un equipo con tantas bajas y mermado, casi sin entrenar y yo creo que, bueno, que a lo mejor tuvo algo que ver y esos fatídicos 7 minutos que tuvimos que se nos fue el partido después de coger ventaja Pues sí, Nacho, ¿cómo analizas tú ese no sé, ese bajón ese paréntesis en el juego del Sporting de la intensidad? ¿Qué pasó? Esa jugada que se marcha uno solo por el medio el taconazo y llega otro solo por detrás el error, no sé si de Valiente, de Mariño en el segundo tanto esos minutos fatídicos que decía Ángel Yo es que más que los minutos fatídicos yo creo que el partido en general fue muy malo pero malísimo el Sporting salió bien los 5 o 10 primeros minutos que tuvo la ocasión de Aitor y de Yuca y luego, no sé, como que nos fuimos del partido y yo creo que el Virandés la verdad que fue muy, para mi gusto fue muy superior al Sporting tuvimos la suerte de que metimos el penalti que metió Yuca y ya pensábamos que, bueno, otro partido más de la temporada que parece que el Sporting siempre se encuentra muy cómodo con el marcador a favor, defendiendo intentando coger alguna a la contra pero mira, ayer salió Cruz y la verdad que yo creo que fue una derrota totalmente merecida no fue el mejor partido, ni mucho menos ni el juego brillante del Sporting pero sí estaba más o menos controlado 1-0 ganando en casa como el día del Málaga como el día del Zaragoza como el día del Fonlabrada partidos, bueno, discretitos no tan brillantes como el de Vallecas o el de Logroño, por decir alguno pero parecía controlado entonces, ¿qué pudo pasar? fue un poco similar a lo de Las Palmas sin tantos goles de remontada pero que se vio el Sporting o Ferrada incluso que ya tenía ganado el partido y se confió demasiado Ángel yo vamos bueno, como Las Palmas no no se parecen nada coincido con Nacho tuvimos tuvimos una buena entrada en el partido 7 minutos 10 minutos no sé cuántos fueron que tuvimos una ocasión es a Aitor que yo no sé qué le pasa a Aitor chico es que si no es la chepa de uno es el tobillo de otro se le van los balones agrada siempre esta estuvo muy cerca y yo creo que a partir de eso de ese inicio que salimos bien yo creo que el mirandés empezó a hacer su fútbol y manejó los tiempos del partido y de hecho en la primera parte hubo un momento que la posesión del mirandés era altísima en comparación con la del Sporting luego fuimos con el tiempo recuperando pero a partir de eso de la buena entrada se hizo con el partido del mirandés pero bueno no dejaba de ser un guión muy parecido a otros partidos un partido discretito como dices tú Juan muy normal sin grandes ocasiones porque realmente hemos tenido muy pocas ocasiones aparte de esas dos y y al final bueno aguantamos la primera parte y la segunda parece que empezamos bien y bueno iremos hablando pero yo creo que hay hay que leer varias varias cosas que han pasado durante el partido el doble pivote defensivo con el que jugamos quizás quizás obligado porque Pedro no estaba muy bien luego el rival estaba con dos centrales que no eran centrales no han pasado apuros en todo el partido no les hemos apretado hay que comprometerlos cuando el equipo contrario tiene dos centrales que no son centrales hay que buscarle problemas a ellos y la verdad es que no lo hemos hecho y ha sido un partido muy plano del Sporting que tuvo suerte de ponerse a favor y que ya digo siete minutos fatídicos porque yo creo que el gol del empate yo creo que nos desencajó no contábamos con él ni la afición ni el equipo y no supimos remontar eso yo creo que fue la clave el batacazo anímico del empate faltaba un cuarto de hora nadie contaba con no ganar ese partido y de repente nos empataron y ahora que hacemos y mientras pensaban que hacíamos llegó el segundo un desbarajuste ahí ¿a quién culpas más? ¿a Valiente o a Marinho? Nacho yo personalmente y siempre te digo que Marinho es el mejor portero de la categoría para mí más fallo de Marinho que de Valiente es que joder hay veces que no sale debajo del larguero y ayer yo es que creo que no era necesario que saliera porque se veía que llegaba Valiente pero la clave yo creo que si habló si la pidió Valiente tiene que haber tratado y dejar yo no sé no me queda claro si le dijo o no le dijo claro a ver partimos de la base de que eso dicen que sí hay que creeros que lo dijo pero a lo que me refiero que otras veces Juan ya nos metieron algún gol en lo que va de temporada porque el portero no sale debajo del larguero y ayer era una acción que yo creo que no tenía que haber salido porque estaba estaba Marinho Valiente con la marca bueno de hecho la despejó y es que no la despejó mal porque la despejó para un lado a la mala suerte que cayó uno en Miranda que estaba solo la pegó y fue para adentro otra vez la puede pegar de primeras y mandarla para la feria muestras entonces bueno ahí es lo que te decía antes salió Cruz porque jugamos mal otras veces y que tan mal yo creo que no jugamos pero otras veces sí que nos ponemos por delante y ya defendemos y estamos cómodos defendiendo y a ver si tenemos alguna contra pero ayer no me gustó ni la alineación ni el planteamiento del entrenador ni los jugadores ni el horario del partido que horario más malo en la vida ayer muy mal no me gustó nada dímelo a mí que en México era en las 6 de la mañana y ahí el tonto este levantándose madrugando viéndolo en silencio para no despertar a nadie para comerme el 1 o 2 que me comí encima con esas remontades y digo no me levanto y sigo durmiendo era lo mejor que hubiera hecho en fin bueno que es el típico día que no sale nada mala suerte mal planteamiento mal rendimiento fallos al principio que no tenían que haber llegado y bueno hay días que puede pasar la pena es la imbatibilidad lo de invictus en casa pero bueno eso era anecdótico también era con muchos empates lo importante es la clasificación el Sporting vuelve a estar quinto le adelanta el Leganés se queda ya muy lejos el ascenso directo y creo que hay que asumir Ángel que el objetivo es quedar entre los 6 primeros que el Girona el Fonlabrada perdón la Ponferradina y compañía se mantengan ahí ya está a 7 el Girona hay que jugar contra ellos en su campo cuidado que ese colchoncillo que parecía tan grande puede reducirse pero bueno el objetivo no es poco que es quedar entre los 6 primeros sí bueno ya después de esta derrota fíjate que el mayor que empató bueno ya se nos va 9 yo creo que dan 9 partidos yo creo que es prácticamente imposible son 3 partidos yo creo que hay que centrarse en lo que dice Gallego de ir partido a partido pensar ahora en el Tenerife pero bueno poner un ojo ahora sí que hay que poner un ojo abajo porque no es la Ponferradina que tenemos el gol de Braganao es el Girona que ojo tiene un partido ahora la siguiente jornada con el Rayo muy importante y ojo el Mirandés que tiene dos menos y el Mirandés que si gana los dos partidos que le quedan se ponen a 50 creo si cuando lo habrás ganado cuando lo habrás ganado entonces bueno tenemos que hacer nuestras cuentas y ir a asegurar no tenemos nada perdido no tenemos nada ganado todavía quiero decirte que Tenerife es un partido muy importante una victoria ahí yo creo que se hace imprescindible para respirar tranquilos para la siguiente jornada un equipo no se nos vaya a poner a 14 puntos o algo así ya pensaremos en ese otro equipo como dice Gallego partido a partido ya pensaremos en eso pero sí lo que hay que ver es que exactamente el Mirandés Nacho se te puede poner a 6 no sé si ganará los dos partidos que tiene ahora aplazados uno es contra el Rayo me parece otro Tenerife me parece que es pero bueno Girona que es el que llevo diciendo todo el año que por mucho que estuviera 9, 10, 11 puntos ese equipo tiene que ir para arriba tiene un plantillón Stoani está empezando a meter goles por fin esta temporada y ojo con el Girona que hay que ir allí es que es que ayer era partido clave para faltar el playoff ayer porque le metes 10 al Girona y metes presión a Almería que en este caso es el tercero porque yo ya te dije Juan que para mí es muy importante en el playoff quedar cuanto más arriba mejor más que nada por la fiabilidad defensiva que tiene el Sporting 0, 0, 0, 0 y y cuanto más arriba sube el tercero subes es que te metías a un punto en la Almería ya me entiendes y ahora ya estamos hablando de mirar para Girona cuando ayer si hubieras ganado estás mirando para si suena la flauta meterte en ascenso directo y si no para pelear la tercera que es super importante bueno pero no se dio y hay que ver la realidad lo que es que el Sporting ahora mismo es quinto otra vez había adelantado al Leganés pero bueno tiene un colchón importante con el séptimo con el octavo el noveno y mal se tendría que dar muy mal tendría que dar un bajón que yo creo que este equipo es muy muy fiable puede perder un partido puede tener una racha de dos empates contra equipos de abajo pero lo normal es que luego sume cuatro de seis tres de seis y con eso más o menos yo creo que le daría para el playoff pero bueno decías Tenerife Ángel recuerdo la primera vuelta Sporting empató en casa lo pasó mal fue uno de los peores partidos yo creo de la liga del Sporting Gallego había avisado que el Tenerife jugaba muy bien que iba a estar arriba en esta mitad de la tabla pero sí que nos dio un susto importante y va a ser complicado sí bueno todos los partidos fuera de casa son complicados y además será otra circunstancia también parecida a lo del milandés ahora hablan desde Tenerife que si visteis jugar al Tenerife que lo ganáis fijo no ganan a nadie que están en un estado de forma ahora muy malo una racha muy mala y ya yo ya empiezo a temblar también con estas cosas porque a veces nos ponemos en plan resucita muertos y resucitamos a todos los equipos ya tengo miedo de la semana siguiente de resucitar a unos que siempre lo hacemos chicos que no sé y espero que no nos entre en Canguelo a ver si se recuperan los que están de baja porque los necesitamos porque el partido del milandés bueno no sé si coincidís conmigo oye a mí Cristian Salvador me parece un buen jugador pero está carente un poco de creación de juego y creo que lo hemos notado muchísimo entonces a ver si recuperamos a Campuzano alguno a Guille Rosa a ver si vamos recuperando algún jugador para poder como dice Gallego poder elegir entre más jugadores porque yo creo que echamos en falta alguno el día del milandés se echa en falta siempre se echa en falta a todos oye me decía un amigo que por buscar algo positivo era decir oye mira nos ganó el milandés aquí en casa en el molinón perdimos la imbatibilidad pero al menos no es el Oviedo el que nos va a romper ya no pueden rompernos eso van a ganarnos pero ya al menos ya no son los que van a acabar con la imbatibilidad en casa si si eso si Nacho no no que decía que eso eso lo dije yo ayer en un grupo de whatsapp que tengo en palazos y dije bueno por lo menos ya nos ganaron estos no van a ser los otros los primeros a ver si les metemos mano ya nos toca ganar también contra los putos pero bueno de perder como siempre pues por lo menos es decir mira no hay ya factor psicológico ya nos lo estropeó José Alberto por cierto que temporada está haciendo el el milandés otro amigo muy malo que tengo también me decía él coño el mejor partido de José Alberto en el molinón sin duda si si vamos José Alberto conoce bien la plantilla igual tiene algo que ver y tiene buenos jugadores no son precisamente cojos los jugadores que tiene que tiene mucho jugador cedido por ahí también que hay mucha calidad y le faltan muy buenos jugadores los centrales Vivian y Berro Calder me parecen muy buenos jugadores no sé ahí nos jugó muy bien aquí nos jugó muy bien o sea que José Alberto los seis ciclos está haciendo muy bien los seis puntos nos ganó nos ganó en Miranda y nos ganó en el molinón yo me alegro por él pero por cierto que está está ingresado por COVID le deseo una pronta recuperación a ver que no que no vaya más la cosa mandamos un abrazo muy fuerte a José Alberto muy querido en Gijón no le salieron bien las cosas están en el primer equipo pero sí en la cantera y en el trato personal siempre ha sido muy buena gente con nosotros con todo el mundo yo creo así que un abrazo muy fuerte para él que se recupere tanto él como el resto de componentes del mirandés lo antes posible de esta enfermedad Ángel jodida porque se pasa mal sí sobre todo la incertidumbre porque no sabes a dónde va a llegar pueden ser síntomas leves pueden ser graves muy graves incluso bueno ya sabemos todos que por desgracia la muerte pues sí así un abrazo para José Alberto que vaya le damos la enhorabuena por supuesto deportivamente y que se recupere lo antes posible hoy un tema que quería sacar con vosotros que ayer no sé si visteis el Cádiz-Valencia toda la polémica que hubo porque presuntamente que a veces nos olvidamos de la presunción de inocencia pero presuntamente Cala jugador del Cádiz llamó negro de mierda Diacavi futbolista del Valencia se lió se paró por lo visto se vino abajo moralmente el futbolista valencianista estuvo a punto de suspenderse el partido él mismo pidió a los compañeros que volvieran al campo no sé Nacho no es la primera vez que esto pasa también insisto que Cala no ha querido hablar yo al menos no he escuchado nada de Cala de momento hasta ahora que estamos grabando la tertulia eso quizás es un indicador de que igual si es verdad que lo dijo pero igual simplemente no quiere hablar y no lo sé pero bueno primero que esto si pasó de verdad es totalmente irreprobable y segundo no sé es que es una situación muy delicada al parecer habla mañana me parece que mañana da rueda de prensa bueno repablar del todo lo que pasa que sí que hay que entender a veces el futbolista dentro del campo por desconcertar al rival y no sé no tiene defensa ninguna lo que pasa bueno por desconcertar al rival yo creo que a veces se dicen cosas que tampoco que no se piensan y este Cala no es la primera que tiene leía hoy que ya tuvo su enfrentamiento en su día con con Aduriz y Gurpeo y me parece que era y nada es un un buen elemento este Cala pero bueno no tiene defensa no tiene defensa ninguna pero bueno por intentar disculparlo un poco vamos a creer que sea por por intentar desconcertar al rival estar dentro del campo a mil pulsaciones y muchas veces decir lo primero que que se viene a la mente y para hacer daño al rival vamos pero bueno se lo vaya es un tema delicado desde luego está el tema del racismo pero cuando antes se llamaba a Mitchell o a Guti no sé qué también era homófobo cuando sabes que tiene una etnia en concreto no sé qué de tal todo está mal no sé si ahora estamos pasándonos de frenada con un solo yo creo que está la piel yo creo que está la piel muy fina también Juan porque bueno eso voy no 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 quiero pensar que alguien diga negro de mierda en plan racista digo que bueno está jugando está compitiendo y todo el mundo quiere ganar y yo te voy a decir una cosa perdón será que hay un cantamañanas y anda si agrescas con lo que pasa sea blanco o negro o vasco o de Gijón ahí te voy que este claro es un buen elemento y debo utilizar todo para ganar lo que pasa bueno ahora con este tema del racismo que es lo que te voy a decir tenemos la piel muy fina todos porque bueno yo creo que todo el mundo ha dicho alguna vez mira este negro y no lo haces en plan desprecio bueno pues igual que tú eres blanco yo soy blanco y él es negro no creo que que vaya por ahí las cosas del racismo lo que pasa que sí y es verdad que yo creo que aparte vende vende mucho porque hoy me parece que la portada del marca era no estar solo a Diacabi cuando vamos Diacabi no ocupó una portada de un periodo deportivo ni en Alevines en Francia o en África donde nació es que no sé ni donde nació A ver Ángel es un tema delicado ¿te atreves también a opinar sobre esto? Sí, sí, sí es una cosa condenable totalmente pero sí también estoy de acuerdo que bueno en el campo de fútbol hay mucha tensión los jugadores estas cosas siempre se dijeron ahora lo que pasa es que trasciende muchísimo hay que cuidar mucho las formas yo también digo que oye los jugadores profesionales tienen que ser ejemplo para la sociedad para los niños y deberían evitar en la medida de lo posible todas estas vamos a ver estas frases malsonantes pero bueno totalmente condonable de todas maneras seguramente él lo explicará que fue un momento de calentón y que no no era la intención ni tiene nada en contra de la raza negra ni la amarilla ni de ninguna seguramente porque no creo que sea racista bueno espero que no sea racista pero bueno a veces cuando uno está caliente yo creo que también se le puede escapar la lengua pero deben de controlarlo porque son profesionales y son el espejo de mucha gente y sobre todo de los niños yo creo que deben cuidar mucho estas cosas vamos a ver qué explicaciones dan a ver qué dice desde luego que más que nadie los futbolistas tienen que dar ejemplo y muchas veces en este sentido y en otros muchos no lo están dando pero bueno si lo dijo desde luego que le caiga un puro paquete el que corresponda tal como esté el código del reglamento en el mundo del fútbol en cuanto a sanciones ahora otro tema yo también digo muy bien muy mal dicho horrible que hay 10 partidos un año sin jugar un millón de euros o multa lo que consideren oportuno perfecto no se puede consentir de esto ahora bien un futbolista adulto veintitantos años internacional o habrá jugado en muchos países que porque un rival te insulte o te diga algo de verdad te vienes abajo de verdad te pones a llorar de verdad no puedes ya jugar porque te viniste abajo porque te dolió tantísimo me imagino que te lo habrán llamado mil veces tú habrás llamado de todo también a otros no sé me parece que está como dice Nacho la piel muy fina era un paisano de 1'90 que me venga uno a decir algo digo vuelvo a decírmelo a ver si tienes ahí pero no me pongo a llorar no a mí es que me parece no quiero que me entendáis mal me parece como muy populista la postura esta del racismo yo me acuerdo de todo que montaba el show me voy del campo porque me llaman negro tal y en la rueda de prensa de cuando lo ficha el Barcelona dice que va a correr como un negro a vivir como un blanco él es el primero que dice negros y blancos yo tengo amigos negros y te puedo decir que pasa negro no creo que sea por ahí el tema de que sea racista Juan Calas sino que lo que te digo un perro viejo ya tiene 31 32 años leía hoy que había estado ya en 10 equipos diferentes en 6 o 7 países que vamos que se las sabe todas entonces mira querrá desconcertar al rival por ahí y le dijo eso con mala suerte no porque es lo que decíamos es condenable pero que el otro dijo que se hubiera dicho no puede decirlo de acuerdo pero no creo que sea para lo que se monta cada vez que hay algo de esto mi opinión sin ser racista que quede que quede claro que se pueda exagerar sí se exagera pero bueno yo creo que el nivel de tolerancia con estas cosas cada vez es cero y se salta la primera no pero está está bien también quiero decir hace 20 años no había que llevar cinturones ni cascos y ahora en la moto y en el coche y ahora es verdad que conviene evolucionar para bien para todo y que hace 20 años o 15 o 6 se decían barbaridades no pasaba nada y ahora es verdad que hay que condenarlo erradicarlo y me parece muy bien yo lo que voy es a la reacción no sé del propio futbolista igual lo hace también por eso por llamar la atención para que no pase no porque yo no creo a mí alguien me llama el pañuelito de mierda aquí en México vale anda tal pero no me puedo llorar es decir entiendes no sé me parece exagerado pero también es cierto que igual es por hacer una llamada de atención para decir cuidado que nadie se le ocurra volver a hacer un comentario racista porque no porque se te cae el pelo no lo sé es un tema delicado luego ya viene lo de arrodillarse y no sé qué que eso sí me parece lamentable a todas las luces yo no tengo que arrodillar porque yo no he hecho nada a nadie y luego quien nos arrodilla yo que yo es racista no yo no me tengo que arrodillar por ti ni porque seas blanco ni negro ni amarillo ni alto ni bajo pero por eso ni por un negro ni por un blanco o sea somos personas todos somos todos iguales y es lo que hay que entender y debería ser lo normal la normalidad entre gente entre de todo vamos no deberíamos distinguir en nada ni siquiera debería ser un insulto eso ni sonar como insulto ya porque hombre siempre la coletilla de mierda sí sí hombre de mierda sí pero bueno pero le está provocando yo me acuerdo cuando algún jugador me acuerdo una vez no sé si fue Hugo Pérez a Zamorano que le dijo que la madre que no sé cuánto que no sé cuánto más un penalti que luego lo falló consiguió el efecto que quería cabrearlo no creo que lo pensara no no claro o imagínate Hugo Sánchez lo que no decía en el túnel de los jugadores a los rivales bueno en los campos de fútbol lo que se habrá dicho ya sabes como se explodió el dicho lo que sucede en el campo se dice en el campo se queda en el campo pero bueno hay cosas que yo en este caso aunque pueda ser una relación exagerada yo creo que no hay que tolerar estas cosas correcto estas anécdotas nos podría contar alguna Remis de Redo que seguro que tiene algunas cuantas Redo bueno seguro desde aquella época imagínate si hace 6 años ya pasaba esto imagínate hace 25 o 30 yo sé una de Cundi Juan que lo conozco y cuando se enfrentó a Onésimo el extremo este que jugó en el Barça en el Rayo y todo el tal que estuvo todo el partido tocando y hablando en plata de los huevos a Cundi de viejo viejo jubílate es un viejo tal hasta que le hincho las protas y bueno patada y cae a tu enano que saliste de un futbolín cabrón tú imagínate lo que se dice en un campo de fútbol o sea que sí sí no 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 y lo que no escuchamos lo que pasa que ahora escucha todo y ahora también es verdad ahora se escucha todo y ahora está esta nueva normalidad de no poder decir nada que no se pueda decir nada al árbitro ni un no sé qué obvío de hoy capital está bien quiero decir hay que evolucionar para bien pero joder a veces también nos pasamos pero si es verdad que Cala le dijo esto es que le caiera todo el peso del reglamento y tenga que pagar la sanción y los partidos que tenga que estar sancionado primero para dar ejemplo segundo para que no se repita pero insisto que también un paisano de 1,90 que lo insulta a un rival dices vale anda venga explota explota y te rebota como hicimos en el core y ya creo que ya pero bueno no lo sé es un tema delicado os agradezco que lo tratemos lo comentemos porque bueno también pasa un gijón con gritos racistas aña que Williams es del fondo sur también se lió muy gorda es verdad que oye pues hay que erradicarlo pero yo creo que todos tenemos hoy en día amigos conocidos negros blancos latinos asiáticos de todos los colores y hoy en día yo creo que la globalización a veces tiene cosas buenas que es que ya es normal ver a gente de todo tipo en la calle mientras no delinca nadie ningún color todo perfecto y todo el mundo es bienvenido seguro que sí bueno viernes Tenerife Ángel como decías antes hay que ganar como sea se nos da complicadillo el equipo canario no se nos está dando bien en los últimos años recuerdo allí el batacazo el año de baraja que estábamos ahí para subir en ascenso directo y perdimos un partido horrible del equipo pero bueno hay que intentar mantener ese colchón que tenemos con los de abajo sí bueno en Tenerife bueno no sé hace dos años ganamos allí creo me parece con un gol de Yuka puede ser puede ser de cabeza sí uno de los primeros que he metido bueno no es uno de los equipos ¿de cabeza? ¿en serio? no recuerdo yo esa efeméride bueno ha salido a un córner yo creo que fue un rechazo ha salido a un córner Nacho tú que eres yukista de cabeza poco me parece ¿no? no, sí ni equivocándose la verdad igual no fue de caza igual fue con el tobillo o la espirilla no lo sé con la nuca con el hombro eso igual pero de cabeza pero que digo que digo que yo vamos a ver espero que vuelva el equipo solvente yo creo que bueno tampoco ha dejado de ser solvente ha sido un mal partido que no yo creo que ha sido muy puntual lo del mirandés últimamente los goles que nos encajan son fallos son desgracias bueno el primer gol del mirandés nos han pillado nos han pillado toda la defensa descolocada no sé quién es el culpable ahí yo creo que es tonto yo creo que hay que hacer falta ahí si Javi fue quizás o Aitor que se le fueron por la banda ahí igual había que hacer una falta pero bueno a veces pasa todo lo pasado lo sabemos siempre y en Tenerife nada intentar ganar intentar ganar y a competir como venimos haciendo siempre y yo ya te digo espero recuperar jugadores no sé Grajera que no es un para el mediocampo a ver que Pedro esté bien a ver Guilla Rosa si no sé bueno a ver a ver qué pasa ¿no? sí porque bueno tiene Bogdan un ataque está percibido o sea que Guilla Rosa por lo menos si no habrá que reservarlo para el derby por si acaso le sacan tarjeta a este a Bogdan y a ver y jugamos con un central nuevo otra vez con Borja y con Valente que va bien está desancionado bueno veremos si hombre Borja todo lo que jugó este año que fue toda la primera vuelta todos los minutos cumplió muy bien sí pero bueno yo creo que que Babin yo creo que es de lo mejor del equipo con diferencia junto a Yuka sí 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 Babin es elemento diferencial en la zaga del Sporting y con mucho respeto sí 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 y no digo más de algún internacional que juega muy bien en la selección y luego aquí no se le ve porque la verdad yo no sé si es mala suerte o qué pasa pero Ángel yo solo lo hablamos la semana pasada yo entiendo que quien es muy bueno y juega con los buenos se entiende yo creo que Manu en el Barça como Pedri no desentonaría nada claro la cabeza la manera de pensar el juego el primer toque la combinación yo lo mismo o con Olmo o con no sé quién que igual aquí en el Sporting es como Lidiakov iba a otro ritmo era otro fútbol distinto pero tenemos jugones en el Sporting también no como los en la sub-21 vamos a ver guardando las distancias un poco pero Nacho es un jugador que juega si juega Gaspar por ejemplo hablaba Nacho antes de la alineación que no le gustaba mucho a mí no me gustaba la alineación Gaspar toca bien el balón Nacho toca bien el balón Pedro no jugó yo creo que cuando se ponen ahí se asocian somos un equipo que hace un juego muy bonito y muy efectivo si pero yo la explicación del bajo rendimiento de Manu en comparación con la sub-21 yo creo que es eso que está lo decía Remis el otro día no es lo mismo tener los compañeros que tiene que estar en la sub-21 con jugadores de primer nivel de nivel top que valen ya 40-50 millones cada uno en el mercado que tienen calidad superior que no digo que sea poca la del Sporting pero claro la sub-21 son palabras mayores están varios campeones de Copa en la sub-21 reciente por cierto Nacho lo de la Copa es como una especie de reflejo del Sporting aunque el Sportingismo yo creo que íbamos con el Athletic por Marce por Miquel Besga pero que ese espejo que siempre dijo Javi Rico que quería implantar el que trabajó ahí en Zubieta en Gijón decir oye de aquí igual a 4-5 años los Guille Pedro Grajera y compañía están ya hechos y podemos llegar a un sueño así no te lo compro no pero no te lo compro ¿sabes por qué no te lo compro? porque aquí ya estamos diciendo y lo digo sobre todo por la prensa que será porque lo filtra el club aquí tenemos un tío que este año está destacando que vale me vas a decir que es este año solo que es Juca que lleva 21 goles y aquí el debate que hay es si lo vendemos por 6 o por 8 y a San Sebastián el debate sería si lo venden por 20 o por 25 aquí ya estamos como diciendo este tío se equivocó este año y está metiendo goles vamos a deshacernos de él como sea y es que tú miras las ventas de la Real Sociedad mal no vende ni Athletic ni Real Sociedad y Garra Mendy Griezmann y Nego Martínez que le iban tal 30-35 millones cada uno y es que aquí el debate es si lo vendemos por 6 o por 8 40 y Garra 35 Griezmann 31 y el Athletic 80 por Kepa 45 un simil es un simil ángel pero Nacho vamos a ver si el Sporting este año no sube Juca va a marchar efectivamente eso lo sabemos y Manu me temo que también pero no devaluemos el producto ya desde dentro pero bueno eso es la prensa yo creo que Javi Rico viene de allí de la sociedad Ángel cuando la prensa dice algo yo creo que la noticia viene interesadamente filtrada desde dentro en plan oye eso ya no lo sé oye que vosotros vosotros hoy sois parte de la prensa cada vez que estáis aquí también sois opinadores mediáticos cuidado yo no filtro mi opinión sobre mi opinión mi opinión sobre Juca Juan que el otro día os estuve escuchando que por cuanto no vendíais no vamos a ser tan no sé cómo decirlo tan fantasmas es decir la cláusula que son 40 kilos me parece en primera sí en segunda pues negociar a partir de 20 15 kilos no decir 6 8 pero es que si empiezas a negociar si empiezas a negociar por 6 8 más por 3 yo es que el caso de Juca yo el caso de Juca lo veo distinto yo la real lo que hizo fue no vender a Oyarzabal a Ornechea a toda esta hornada que le está saliendo que también que están siendo anteriormente vendió pero escúchame pero si tiene que vender a William José por 12-13 lo vende yo no digo vender a Pedro vender a Guille vender a Gaspar vender a Granjera vender a Manu yo digo vender a uno que además fue una inversión digamos financiera te costó un dinero si lo vendes por 4 veces más y que tengas recambio y que tengas un recambio claro es que si te dan 12 kilos por eso puedes fichar porque este año las está dando todas el Sueco el Isaacson este que está haciendo un temporadón y es que le había quitado el sitio el tema es acertar el tema es acertar el sustituto claro pero yo si un tío te costó 2,5 dos años horribles uno bueno no te garantiza que el que viene y menos en primera si Dios quiere tenga ese nivel yo si te dan 12 kilos por un delantero que en segunda lleva en tres años 40 goles con una media de 13 por temporada joder yo creo que está bien vendido claro te digo a los demás los demás intransferibles escucha 12 no son 6 mira la clave la clave la clave está que vamos a ver Javier Rico ha iniciado este año un proyecto ha atado a la gente de la casa joven a los más jóvenes tiene un contrato hasta 2025 la mayoría de ellos son unos cuantos años y yo creo que la clave esto va a ir cambiando van a venir jugadores pero el corazón el cogollo del equipo es lo que hay que mantener y no tocar es que Javi Rico Juca es sustituible en este equipo claro es que Javi Rico ya debería estar Javi Rico ya debería estar trabajando en sustitución seguro que estará trabajando porque eso lo sabe todo el mundo que va a marchar lo que no es sustituible es que se te marche Guille que se te marche Pedro que se te marche Nacho que se te marchen todos que se te marche a Juca pues habrá que buscar un delantero en el mercado podemos tener suerte fichando a otro es muy difícil sí podemos tener suerte o no pero es un jugador sustituible y es difícil porque este año con la racha que lleva 21 goles y cómo trabaja para el equipo y todo esto pero bueno yo lo veo fuera porque no sé si nos subimos yo creo que sí además yo creo que una de las claves de que haya sido internacional por Montenegro es para poder marchar en la terra porque si no lo podía pero escucha que yo no digo que lo vendiera o no lo vendiera y eso lo sabe todo el mundo o sea yo creo que te hablo de memoria pero no creo que ningún delantero que haya quedado pichichi en segunda división al año siguiente haya vuelto a jugar en segunda división todos marchan o para afuera de España o para un primera división está claro que Juca va a marchar incluso subiendo a primera si hay una buena oferta yo estoy seguro que lo venden lo importante es no ponerlos en el mercado que el Sporting no los ponga en el mercado que vengan los demás a poner otros los que vengan a pedir precio yo a Juca no lo quiero vender cuento con él tú lo quieres llevar pues tendrás que pagar una cantidad que a mí me pueda convencer y que me valga no te lo voy a vender a precio de saldo porque si yo no quiero jugar además es que es muy importante que sea máximo goleador de la categoría porque te viene el Stock City el Wolverhampton uno de estos 15 millones para ellos no es nada porque tienen 100 al año de televisión porque la premia se paga mucho más pues ahí igual si sacas 15-16 y yo creo que como no vas a vender a este tío 15-16 claro que lo venden en segunda división por 15 adelante y luego viene otro problema ¿qué haces con ese dinero? ¿qué traes? a un Noblejas y a es que eso es lo de siempre no está Torrecilla yo quiero pensar que ahora que está un director deportivo de Gijón que está renovando a la gente de la casa que trajo dos dos fichajes en vez de 14 yo confío plenamente en él y está Joaquín también ahí hay que confiar en él exactamente ese es el problema que te pueda traer pues no sé un Carlos Fernández este que está ahora en la Real que metió 15 golos en la Granada el año pasado un jugador joven que crezca que te cueste 6 millones o 5 y te ahorras 8 o 9 es la forma de crecer mira hablando de la rueda de la sociedad y Aramendi y Aramendi marchó para el Madrid no estaba a la venta y tuvieron que pagar negociar la cláusula más o menos claro y con ese dinero ellos han reforzado empezaron a traer jugadores como Canales jugadores de calidad y el equipo ha crecido y míralos ahora ya tienen un título el equipo ha crecido ha ido dando sus pasos y un año pues puede dar frutos y nosotros a lo mejor no llegamos a ese nivel pero por lo menos para estar peleando por el séptimo puesto de la primera yo creo que vamos a ver va a ser un Celta no te pido más ser un Celta a la tabla un Levante que lleva 5 años quedando el décimo claro hombre y un buen año un buen año con una buena de jugadores y tal no sé qué y que aciertas en dos fichajes buenos y que te salieron un cañón y te metiste arriba y a lo mejor jugabas a Europa ¿me entiendes? claro es la posibilidad que tenemos no es imposible llevamos 25 años de ostracismo pero no es imposible y quizá algún año sin querer igual puede darse yo quiero creer que lo vamos a hacer yo mira con Javier yo creo que vamos en esa línea a ver si lo consigue otro otro ejemplo de la Real que no te dije antes y me vino ahora a la mente el lateral derecho del Madrid Odriozola había jugado media hora en primera división y lo vendieron no sé si fue por 30 o 40 kilos me parece que 20 costó el Madrid oye oye lo quiero lo quieres es cláusula y seguramente en dos años esté en la Real otra vez porque en el Madrid no juega ni en los entrenamientos y en la Real dirá me pagaste 30 te doy 15 pero hay clubes y clubes llegar a ser el lateral derecho titular de la Real o del Atlético no es lo mismo con todos los respetos que el del Huesca el del Valladolid o el del Elche ahora mismo tienes que tener un bagaje una trayectoria un reconocimiento que Mario está muy bien pero como llevamos más años en segunda no es lo mismo el lateral derecho del Sporting o del Valladolid que el de la Real también te digo a lo que me refiero es que llevaba un año en primera Juan y los otros jugadores que vendieron pero está en la Real llevaban ya un bagaje tres o cuatro años es como el típico del Castilla que debuta con el Madrid juega pediobra y va a la selección porque va a la selección en el quinto central del Madrid porque está en el Madrid y español no es lo mismo hay camisetas y camisetas también hay que ganárselo lo que te digo es que aquí destaca uno y ya estamos diciendo a ver por cuánto lo vendemos en junio nosotros no digo la directiva a ver por cuánto lo vendemos en junio porque el último que vendió el Sporting me parece que fue bueno el portero Jorge Meret fue una venta Jorge Meret había jugado un año pero si es tan bueno y confías en él aguántalo bueno pero si es tan bueno y la gente confiaba tanto en él que yo no sé es que Nacho a veces el pájaro humano es muy bueno pero ahora está en la Bundesliga bajó con el Colonia volvió a subir sigue ahí está en la zona baja para volver a bajar no volvió a la sub-21 no volvió a ningún lado Borja López dos millones la gente protestaba ayer que vendemos aunque destaca dos millones y pico al Mónaco acabó en el Depor en segunda en el Rayo volvió al Sporting ahora está muy bien pero no fue el Beckenbauer que pensábamos que iba a ser hubo bien vendido Borja López hoy no vale dos millones y pico Michel se puso el grito del cielo tres millones y medio por Michel no sé qué vamos a subir y no vamos a vender a nadie vamos a fichar eso es eso es lo más importante esa es la actitud sí señor Ángel muy bien bueno que nos quedamos sin tiempo muy interesante la tertulia hoy con Nacho Sañoso y con Ángel luego hablando de muchos temas sobre todo esa derrota frente al Mirandés pero a ver si se revierte todo otra vez y ganamos el viernes en Tenerife Nacho Ángel un abrazo muy fuerte gracias por estar aquí en la hora rociblanca venga gracias a ti Juan un abrazo un abrazo hasta luego un abrazo Nacho hasta luego hasta luego un abrazo